10. Espera, turn around real quick. For wifey material? Nah, like 1 out of 10. I'm not wifey material, but I haven't even cooked for you yet. I mean, it probably tastes like fish, to be honest, so I'm not... Si es o no es material para una relación. La mujer puede dar una extraordinaria primera impresión, pero después te entera de su pasado bastante turbulento. Si saben a lo que me refiero. Y automáticamente para el hombre es un descarte. Y te va a colocar en la otra cajita. Solamente que no te lo va a decir. Porque recuerden que la naturaleza del hombre es tener acceso ilimitado a acceso ilimitado. El hombre descarta en silencio. Y es lo que muchas mujeres no entienden. Pero sigan pensando que el hombre tiene que hacer todo por ustedes. Que no le tienen que demostrar nada. Que no tienen que validarse con él. Y lo único que van a atraer es a puro simpático y caballero blanco. Que casualmente estos hombres son un repelente para la mujer. Son un cero a la izquierda. Mis compas, los invito a ver este video completo. Ya que en uno de los videos que vamos a presentar el día de hoy. Una creadora de contenido nos confirma como una mujer que le encanta la fiesta. Tiene amigas que les encanta la fiesta. Definitivamente no son una buena opción. Para un noviazgo o para un matrimonio. Mis compas, si mi contenido les aporta valor. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Que así es que sin más comencemos. Bueno, contando las red flags me acordé de una historia que tengo. De cuando conté... No importa, no voy a ir sin tanto preámbulo. Una vez salgo con un chabón. Y el chabón pedía... Primera cita. Y el chabón pedía, pedía que la cervecita, que otra cervecita, que no sé qué. Que la picadita, que la papita, que esto, que el otro. Bueno, cuestión que yo dije, esto se va a descontrolar, se descontroló. Se descontroló en este sentido, no en este sentido. Cuestión que llega a la cuenta. Yo te estoy hablando año 2017. Eran 1.200 pesos. Yo creo que todavía con 1.200 pesos seguís haciendo algo hoy en Argentina en 2023. Imagínate, en el 2017 era una barbaridad de plata. Yo había llevado 300 pesos en efectivo. Me daba vergüenza. Por supuesto que al chico tampoco le alcanzaba la plata. A mí me daba vergüenza decir, tengo 300 pesos. O sea, que yo no tenía ni para pagar la mitad. Bueno, yo en ese momento era estudiante. Tenía la extensión de la tarjeta de crédito de mi papá. Entonces le dije al chico, no, bueno, despreocúpate. Pago yo con la tarjeta. Nunca le dije que no me alcanzaba la plata porque me daba vergüenza. Le dije, pago yo con la tarjeta. Tampoco le dije que era de mi papá. Pago yo con la tarjeta. Vos me das el efectivo a mí, tranqui. Sí, me das el efectivo a mí porque ni en pedo que yo te voy a invitar. No, a lo sumo lo máximo vamos a invitar a cada uno. Pero no te voy a invitar todo esto, boludo. Viene la cuenta. Me traen la cuenta. Me traen el postnet para pagar. Y yo veo que la chica había puesto en vez de 1.200 pesos, había puesto 120. Sí, me dice la boluda. Me dice la boluda, pagué 120 y me fui. Obvio que yo después le dije al chico que me habían cobrado mal. O sea, en ese momento le dije, me estás cobrando mal. Y él me dijo, shh. Y nos fuimos. Nunca le devolvió la plata. Este es el mismo pibe, que después fue novio mío como por tres años y pico. Que no sé por qué últimamente lo estoy teniendo tan presente. Me desconcentré. Bueno, este fue el mismo pibe que pidió el préstamo para irse de vacaciones, que vivió endeudado toda la vida, que debe vivir endeudado toda la vida. Que bueno, que me pedía plata prestada, que me quería vender dólares. Así que la verdad es que lo único que le pude cagar, además de cagarle un par de años y cagarle un poco la vida, fueron los 600 pesos que era su parte de esa cena. No me arrepiento. ¿Se dan cuenta, mis compas? Hubo una relación durante tres años con un hombre que no traía absolutamente nada a la mesa más que su semilla. Así es que podríamos confirmar que esta creadora de contenido no realizó ninguna clase de servicio social. Literalmente estaba pagando por la semilla de un clásico y bien conocido ched. Hombre dedicado a esparcir su semilla diestra y siniestra. Y vean la felicidad con la que platica la historia. Este hombre le dejó una sonrisa en el rostro. Cuando escuchen a una mujer mencionar que ella paga todo, es porque el hombre se lo paga de otra forma. Si saben a lo que me refiero. Pero continuemos. Un video aquí en TikTok de una chica que decía que ella no saldría con un chico que no tenga carro. Y hago este video desde mi carro para que no estén diciendo porque la apoyo totalmente. Tampoco saldría con uno que no tenga carro porque no le voy a prestar mi carro. Ni quiero que sea mi chofer, ni quiero que esté con mi carro para arriba y para abajo haciendo diligencias. Porque no nos vamos a caer a mentiras. Nos enamoramos y le entregamos hasta las pantaletas a ese man. Y por ahí he visto unas cuantas historias de cómo el man en el carro de la chica andaba con otras. Perdóname, pero no. Un man me podrá a mí sacar tiempo, pero plata y mi carro jamás. Y yo no lo voy a estar yendo a buscar a su casa, ni lo voy a estar llevando y trayendo. Que venga ya con carro, así como yo ya tengo mi carro, que él venga con carro también. A mí que vengan y me busquen, que gasten su gasolina. Me encanta ser Princess Passenger, claro que sí, pero en el carro de otro. Mis compas, exactamente así nos deberíamos de comportar nosotros. Si la mujer está dispuesta a ir a la casa del clásico bien conocido Chad a ver Netflix, tendría que estar dispuesta a ir a nuestro hogar. Pero hablando en serio, siempre debe de existir reciprocidad de ambas partes. La mujer también tiene que invertir. La mujer también tiene que pagar. La mujer también tiene que tomar iniciativa. Si la mujer no está dispuesta a hacerlo, simplemente no es ahí. No le interesas lo suficiente o no siente un deseo genuino por ti como para que ella decida romper sus reglas y sus estándares. Y es completamente válido. Pero permanecer ahí es perder el tiempo. La intimidad que puedan conseguir de ahí va a ser bastante mediocre. Continuemos. En algún momento nos crochetamos con el personaje del chico malo. Películas como estas nos hicieron desarrollar un deseo por esta masculinidad que le pega a la pared cuando se enoja. Hombres con un pasado oscuro o doloroso que proyectan una seguridad enorme pero en el fondo son frágiles. Hombres que siempre hacen lo que quieren, que rompen las reglas. Hombres que no pueden comprometerse del todo, difíciles de dominar. Hombres agresivos, descontrolados, impulsivos. Estas son algunas de las características del bad boy que nos llegaron a atraer mucho por la creencia de que nosotras podíamos cambiar a ese vato que en el fondo era bueno. Pero creo que como generación estamos dejando atrás esa atracción por vatos incapaces de gestionar sus emociones. Que al enamorarnos de ellos sabemos que vamos a sufrir. Pero que al final con nuestro amor podremos cambiarlos y hacer que nos amen bonito. Puedo percibir como las mujeres nos alejamos cada vez más de la atracción por vatos problemáticos. Comenzamos a buscar masculinidades más sensibles, comprometidas. Con más inteligencia emocional, responsabilidad afectiva. Relaciones en donde no tengamos que sacrificarnos, entregar nuestra autonomía, dejarlo todo por amor. Creo que en gran medida estamos dejando atrás un modelo de amor añejo, subordinado a relaciones dañinas, a relaciones hiper idealizadas y al deseo por transformar al chico malo. Y yo les hago la siguiente pregunta. Si las mujeres están cambiando estos patrones de comportamiento y dejan de elegir a estos hombres, ¿por qué razón hay tantas madres solteras? Porque hombres responsables hay muchos, pero ellas siempre eligen al patán. Un clásico y bien conocido ché. En una semana me llegó un mensaje de, oye, conseguí tu número, espero no te enojes. Y yo, ¿quién te lo pasó? Y ya nunca supe quién se lo pasó, pero me dijo, va a haber una fiesta, no sé qué. Y yo, como amaba la fiesta demasiado, yo invité a todas mis amigas y fuimos de igual. Toda la atención, no sé. ¿Pero tú seguías con tu novio? Sí, yo seguía. ¿Y te llamó la atención el vato o no? Me llamó la atención que nunca había tenido ese trato. Por dos situaciones, bueno, ahorita te las digo. Entonces ya en esa fiesta todavía, obviamente no pasó nada, nunca hubo una infidelidad. Pero después lo empecé a ver como que, no sé, diferente. Dije, me trato muy bien, quiero estar aquí, ¿no? Igual no pasó nada, nos fuimos y llega mi viaje de generación después como de dos meses. Y todo bien, ¿no? Llega mi viaje de generación, voy con mis amigas y mi novio y mis amigas estaban raras conmigo. Y nos peleamos, ¿ok? Y me dicen, oye, Analia, es que te tenemos que decir algo. Y yo, ¿qué? Es que no sabíamos que iba a venir, de verdad no sabíamos que iba a venir, pero está invitado. Y yo, mi hijo, nada más, tú darnos la señal si quieres que te lo quitemos. Ya sabes que tiene intenciones contigo y tú sabes qué harás, ¿no? Y obviamente pasó de todo. Y no solamente ahí, seguramente también en la fiesta. Continuemos. ¿Puede, turn around real quick? ¿Puede material de esposa? No, como uno de los diez. No soy material de esposa, pero aún no he cocido para ti. Yo digo, probablemente huele como pez, para ser honesto, así que no... ¿No quieres que cocine para ti? No, como... ¿Puede, turn around real quick? Bueno, totalmente de acuerdo. Pero ustedes, ¿qué piensan, mis compas? Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.